Dios le bendiga hermanos, estamos en otro tutorial más de coros cristianos En esta ocasión quiero compartir con ustedes Aléjense de Marcos Witt Solo que yo lo toco en una versión Que se la he escuchado a Koalos Zamorano Yo lo toco en la menor, se lo voy a enseñar y luego se lo voy a compartir Comienza con una introducción algo así Aléjense, aléjense, aléjense Los que confían en el Señor Aléjense, con besos de jubilación Bueno pero la idea es que les voy a enseñar la introducción Para que ustedes miren y les voy a enseñar las notas del coro Comenzamos con la menor Después hacemos este acorde con mi Que sería mi, sol, si y re Luego hacemos fa con este acorde Fa, la, do y mi Sol mayor y la menor Ok, hagámoslo O sea, esa parte es prácticamente donde dice Alegrense, alegrense 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 Ahora quiero enseñarles esta Que hacemos re con fa Este mismo acorde Luego hacemos si con este acorde Que sería la, si, re, mi Y hacemos este acorde Mi con este acorde Que sería mi, sol, la y re Para caer otra vez a la Y después hace esta figura Después hacemos si con sol Do mayor Re con fa La con do Bajamos a sol Bajamos a sol con do Ahora hacemos fa Ahora hacemos re con fa Y ahora hacemos mi suspendido Vamos a hacer esas notas Para que mires todo Alegrense Alegrense Ahora Los que confían en el Señor Alegrense Con voces de jubilado Exhalden su nombre Porque el dos defiende Alegrense Alegrense Ya, lo voy a tocar Para que mires tú el coro Como sonaría Solo que antes Hay una figura también que hace Que si tú quieres Te la puedes aprender a clase Que sería La Mi Fa Sol La Mi Fa Sol Sol Lo voy a tocar Para que mires como sonaría el coro Alegrense 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 Los que confían en el Señor Alegrense Con voces de ajudo Excelente en su nombre El que nos defiende Alegrense Y vuelvo otra vez a comenzar Que el Señor te bendiga y que te sirva mucho Dios te bendiga